Estáis en plena invasión alienígena y tu pareja prefiere meterse en la nave espacial antes que huir contigo en tu coche. ¿De quién estás huyendo? Pues de tu coche. ¡Despierta! Esta no es una historia friki de Ortega, es tu historia. Así que corre a Spoticar, que te está esperando hoy tu coche del mañana, coches eléctricos de ocasión con todas las garantías y encima con el cargador para el coche de regalo. Spoticar te quita de encima tu viejo coche y te trae lo mejor de las noches de Ortega. SER PODCAST En la cadena SER, las noches, con Ricardo San Juan. Muy buenas noches amigos oyentes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de este programa nocturno que pretende acompañarles hasta el punto horario de las dos de la madrugada. Información, entretenimiento, consejos y hoy sobre todo un tema alrededor del cual vamos a pivotar toda esta noche. Las primeras comuniones porque estamos en época de comuniones. Esta bella canción de ecos del rocío que narra como nadie esa ilusión por la primera comunión. Esta mañana temprano, su madre la despertó. Estamos en la radio en directo. Su madre la despertó. Si es que estaba dormida, si es que no se se le unió. Pensando que hoy hacía su primera comunión. Queremos abrir teléfonos para que todos aquellos oyentes que tengan un pequeñuelo a punto de hacer la primera comunión en estas fechas tan entrañables, nos pueda llamar y contarnos, contagiarnos de la alegría. Querido oyente, si su chiquillo va a hacer estos días o acaba de hacer la primera comunión, marque los teléfonos del programa. Compartamos juntos la alegría de esta bella eucaristía. ¡Qué bella imagen la que nos escribe ecos del rocío! Una novia pequeña, así son las niñas haciendo la primera comunión. Y esos niños con la cara llena de ilusión. La iglesia de San Juan, la mujer de tu cariño, de la señora de San Juan. Llevo ya muchos años trabajando en la radio, pero siempre me emociona cuando las luces que indican vuestras llamadas empiezan a brillar en la noche del locutorio. Porque efectivamente muchos oyentes ya estáis llamando. Muchos padres, madres, abuelos, abuelas, están poniéndose en contacto con nosotros para contarnos la experiencia cómo ha sido la primera comunión del chiquillo o la chiquilla en estos meses mayo y junio en los que la comunión es la protagonista de la infancia y de la vida. Nos llama Mari Carmen, Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás, amiga? Pues mira, ilusionada porque esperando el domingo. Sí. Que mi nieta va a hacer la comunión, la primera comunión. Y estás contenta, por supuesto. Muy contenta, Ricardo, muy contenta, de verdad. Porque ver a mi Edurne, recibir a Cristo, eso va a ser algo que no voy a poder olvidar nunca. ¿Cómo podrías definirnos la alegría que sientes como abuela por esa primera comunión de tu nieta? ¿Cómo definirías esa alegría? Pues que no sabría definir la alegría. Es tan grande que no me cuesta definirla. Me cuesta definir la alegría. Normal. No sabrías, Ricardo, no sabrías. Es que hay alegrías que son imposibles de definir, ¿no? Ver a tu nieta recibir a Cristo, eso. Eso no hay palabras que pueda hacer justicia a eso. Querida amiga, disfruta este domingo de la comunión de tu nieta Edurne. Muchas gracias, Ricardo. Y dale un beso a esa chiquilla. De tu parte. Buenas noches. Buenas noches. Querido oyente, pocas cosas hay más hermosas que la cara de ilusión de un chiquillo recibiendo el cuerpo de Cristo en su primera comunión. Llámanos y cuéntanos cómo lo estás viviendo. Como una blanca azucena lo mimito que un amí. En directo. Mi niña va hacia la iglesia, a la iglesia de San Luis. En la radio recibiendo llamadas de amigos oyentes que nos cuentan cómo están viviendo esta mágica época de comuniones. Su primera comunión. Nos llama Pablo. Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? Pues la verdad es que un poco decepcionado con la vida. Decepcionado con la vida, dices. Decepcionado con la vida. ¿Pero por qué? Por Dios. Por la llamada de la señora que acaba de entrar. No es nada, Dios. La llamo señora por llamarla de alguna manera. La verdad es que no se merece ella ser llamada señora. ¿Pero por qué dices eso? No entiendo. Porque me parece muy feo que usted le pregunta. ¿Cómo definiría usted la alegría que tiene por ver la comunión de la chiquilla? Y que ella no sepa definir esa alegría, hombre. Pero querido amigo, a veces las emociones que uno siente son difícilmente trasladables a palabras. A veces nos cuesta definir lo que sentimos. Pues entonces, te lo inventas. Te lo inventas. Si no sabes trasladar las palabras, te lo inventas. Que hay una cría que a lo mejor está escuchando la radio y con qué carica se queda la chiquilla oyendo que su abuela no sabe definir la alegría que tiene. ¿Pero qué es esto? ¿Hasta dónde estamos llegando? Que nos dan igual los críos. Es que ya nos dan igual los niños. ¿O qué coño pasa aquí? Querido amigo, simplemente le he formulado a esta amiga radio oyente una pregunta de cómo definiría su alegría. No ha sabido responderlo precisamente porque es tanta la alegría. Que sí, que esa pantalla ya la hemos pasado. Ya lo sé eso. Yo estoy ya en la siguiente pantalla. Bien, pero... Ya sé que ella no sabe expresarlo, pero es que hay una niña oyendo la radio. Sí, caballero. Una niña. Sí, señor. Deseosa de escuchar a su abuela definir la alegría que tiene. ¿Y qué recibe la cría a cambio? Una abuela que dice, no sé expresarme, no sé la alegría que tengo, hombre. Hay que ser hija de puta. Bueno, caballero, por favor, yo creo que no se puede llamar de la manera en la que usted ha llamado a una persona simplemente porque no se va a expresar un sentimiento. Si hay una niña de por medio, sí. Que estamos hablando de una niña de siete años. Sí, caballero. La chiquilla debe estar destrozada porque su abuela dice, no sé cómo expresar la alegría que tengo. Pues te lo inventas. Que hay una niña que está deseando saber qué alegría tiene. Pero, caballero, yo niego a la mayor. Yo creo sinceramente que esa niña, aunque esté escuchando, no estará triste porque su abuela no sepa definir la alegría que tiene. Yo creo que lo entenderá. Qué poco conocemos a los críos. Qué poco se conoce a los críos. Caballero. Puta radio, puta todo. Caballero. Seríamos en directo en la radio en esta época de comuniones, los meses de mayo y junio. Se engalanan con la alegría de unos niños que van a recibir a Cristo. Esta mañana temprano su madre la despertó. En directo en la radio hasta las dos. Su madre la despertó. Si es que estaba dormida, si es que no se se lo unió. Pensando que hoy hacía su primera comunión. Son muchos los oyentes que quieren ponerse en contacto con nosotros en esta noche de comuniones. Pero nos dicen que está llamando de nuevo Mari Carmen, que se ha sentido lógicamente aludida por estas palabras de Pablo, del oyente Pablo. Vamos a recibir a Mari Carmen. Creo que es de justicia darle voz. Mari Carmen, buenas noches de nuevo. Buenas noches de cargo. Has oído a Pablo, sin duda, y te queremos pedir perdón desde la radio por las palabras de este oyente que, como comprenderás, rechazamos de una forma absoluta. Si, por favor, Ricardo, ¿me podías preguntar otra vez lo de antes? ¿Lo de antes? Lo de antes. Si me podías preguntar, por favor, ¿cómo definiría yo la alegría que tengo por la comunión de la edumbre? ¿Quieres que te lo pregunte otra vez? Pregúntamelo otra vez, por favor. Que me parece a mí que un poquito de razón el oyente sí tenía. ¿Crees que tenía un poco de razón este amable oyente? Me ha hecho ver a lo mejor que la chiquilla estaba esperando, no sé, algo más efusivo, que yo supiera trasladar las palabras, la emoción y el alma. Bueno, pregúnteme, por favor, ¿cómo definiría la ilusión que tengo por la comunión de la chiquilla? Mari Carmen, ¿cómo definirías la ilusión que tienes ahora mismo por la comunión de tu nieta el próximo domingo? Pues mira, yo definiría, más que lo tengo muy pensado, muy bien pensado, lo veo muy claro. La alegría que yo tengo se ha expresado muy bien, ¿no? Porque es una alegría que... Un segundo, perdona, perdona que me dicen que está llamando Pablo, que quiere disculparse por la palabra que ha empleado. Pablo, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Y gracias por el gesto de disculparse. Yo, señora Maricarmen, yo mantengo lo que decía, pero bueno, a lo mejor la palabra que no debería haberlo, yo a usted llamaba hija de puta. Exacto. Una cosa no quita la otra. Exactamente. Perdónen. Exacto. No se preocupe, no se preocupe. También yo a usted le agradezco que me ha abierto los ojos. Claro. Porque es cierto que la chiquilla, porque no, no, ella es una cría, no se merece, que la abuela no sepa definir la alegría que tiene por la comunión. Claro. Entonces ahora precisamente estaba yo con el locutor intentando contestar a la pregunta. Estábamos haciendo. La estábamos oyendo, sí, sí. La pregunta, si quiere, le formulo. Don Ricardo, pregúntemelo de nuevo, por favor, pregúntemelo de nuevo. Sí, María Carmen, la pregunta que quiero formularle en esta noche en la que estamos abrazando la eucaristía de la comunión. ¿Cómo podría definirnos usted en palabras sencillas que todo el mundo pudiera comprender? Incluso un niño que nos estuviese escuchando, incluso su nieta que nos está escuchando, sin duda. ¿Cómo podría definir la alegría que siente usted como abuela por la comunión de su nieta, por esa primera comunión que se celebrará el domingo, este domingo? Pues mira, la alegría que yo la tengo, además, muy asimilada y se ha explicado perfectamente porque hay una cosa para mí muy importante, ¿no? Claro. Y la alegría que yo tengo la podría definir como una alegría que siento en el pecho. Ajá. Una alegría que me nace desde aquí, desde el corazón. Sí. Y me invade todo el cuerpo. Así es como yo siento la alegría. Pues muy bien, ha quedado contestada la pregunta que yo he desfavorado. No, 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 no ha quedado contestada ninguna pregunta. Hombre, yo creo que ha quedado respondida... La alegría que nace del corazón. Eso no es la definición del sentimiento que tiene. No es una definición. No lo ha... Usted no lo ha definido el sentimiento que tiene. Usted ha señalado una parte de su cuerpo donde usted dice que lo siente. Ya, ya, ya. Bueno, pero... Eso no es definir nada. Sí, Pablo, pero... Eso es decir dónde lo siente. Pero nos ha respondido que lo siente en el pecho. Pero sigue sin estar contestada la pregunta de cómo es ese sentimiento. A usted no le han preguntado dónde lo siente, coño. Ya, ya, ya. Coño, que hay una criada escuchando, coño. Bueno, sí. Sí, pregúntemelo otra vez, por favor. Sí, lo pregunto. Pregúntenselo otra vez. Pregúntenselo otra vez. Querida Mari Carmen, estamos en época de comuniones. Usted nos ha llamado muy ilusionada porque su nieta Edurne, de siete años, el pasado mañana, el domingo va a recibir a Cristo en esta primera comunión que es motivo de jolgorio, de alegría en todas las familias. Mucha alegría. La pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo es esa alegría que usted siente, Mari Carmen, por la comunión de su nieta Edurne, por la comunión de su nieta? ¿Se merece que usted esté dudando tanto a la hora de expresar un sentimiento? Bueno, caballero... ¿Usted sabe la imagen que está dándole a su nieta de abuela dubitativa respecto a lo que siente por allá? ¿Usted sabe lo que una criatura, coño, de siete años puede estar sintiendo cuando una abuela, la madre de su madre o de su padre? La madre de su madre. Caballera, tampoco es... La madre de su madre. ¿Usted es consciente de lo que esa chiquilla, ese angelito de Dios, coño, puede estar ahora mismo sintiendo al saber que su abuela duda de los sentimientos que tiene por ella? ¿Usted no se le cae la cara de vergüenza? ¿Usted no siente asco de sí misma? Bueno, Pablo... Señora Mari Carmen... Pablo... ¿No siente asco de cómo es, de cómo se muere en el mundo usted? ¡Zorra! Eh, Pablo, por favor, por favor... ¿Pero a usted qué le pasa? Exacto. Señor Pablo, ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué tiene usted ese galácter? ¿Qué le ocurre, Pablo? A ver... ¿Por qué tiene usted ese galácter, don Pablo? Exactamente. Bueno... ¿No es necesario hablar así? No hay que hablar así nunca, la gente. ¿A usted qué le pasa, Pablo? ¿Qué le pasa a usted, Pablo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene usted ese galácter tan agrio? Exacto. Por inseguridad. ¿Por qué? ¡Por inseguridad! ¿Por inseguridad? Inseguridad, ha dicho así. ¿Es usted una persona de talante insegura? Sí, 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 no. Ya. A veces cuando pierdo un poquito, que veo que a ojo pierdo razón, Marco, me sabe el monstruo. El monstruo. Es que yo entro. Pablo. Le pido disculpas a... A la señora Madre Carmen. Aceptada, aceptada. Pero igualmente no está respondida la pregunta. Sigue. Sigue sin respuesta la pregunta. A la chiquilla. Que la chiquilla no... No debíamos ahora el tema, con lo mío. No debíamos el tema con lo mío. Claro. Que ahí sigue habiendo una cría de siete años sufriendo. Es cierto. No quitemos el ojo de ahí, ¿eh? Es un cierto también. Señora, conteste a la pregunta. Vale. Para que la chiquilla, coño, se quede tranquila de que su abuela sabe perfectamente lo que siente por ella. Venga. Mari Carmen, yo creo que este oyente tiene toda la razón, al margen de las formas que ha empleado, que ya se ha disculpado por ellas, pero creo que tiene usted que responder a su nieta, que seguramente a través del transistor, gracias a las ondas sonoras de la radio, que recorren esta España nuestra, a través de esas ondas y está escuchando el transhistory en casa, con esa carita que solo tienen los pequeñuelos, esa carita de ilusión y de inocencia. Ahí está. Dígale a esa niña, que ahora mismo representa a todos y cada uno de los niños españoles, dígale qué siente por ella, para que esté segura de que usted la ama. ¿Qué siente? ¿Cómo definiría la alegría que le da su primera comunión? Mira, pues puedo responder, además, lo tengo muy claro, lo que siento por la alegría de la comunión, además, lo tengo muy claro y lo voy a decir sin dudarlo. Muy bien. La alegría que yo siento por mi nieta es de una magnitud casi inefable. Es una felicidad pura que llena mi espíritu de euforia. Es como un bálsamo de la esencia misma de la felicidad. Señora, señora, que tiene siete años la niña. Ya, ya, ya. ¡Que no tiene treinta! Ya, 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 ya. Claro, ya, ya, ya. Amórdese usted al lenguaje de un crío. Claro. Amórdese. Baje usted al entendimiento de un crío, coño. Descienda, descienda. Está hablándole a una niña de siete años, no le está usted hablando al Dalai Lama. ¡Joder! Bueno. Además, usted habla al malo aunque no quiera. Bueno. Pregúntemelo otra vez, por favor. Yo creo que ahora ya le voy pillando. Le voy a preguntar. Yo creo que ya sé lo que he de responder. Vamos a ello. Vamos a incluso, vamos a poner una música. Vamos a despejarnos un poco y a iniciar la pregunta desde el principio. Música, por favor. Estamos en directo en la radio haciendo hoy un homenaje a todos esos niños y niñas que durante estos meses de mayo y junio están recibiendo por vez primera a Dios en sus corazones. Y tenemos a Mari Carmen, una abuela orgullosa porque pasado mañana domingo su nieta Edurne de siete años va a hacer la comunión. Señora, ¿cómo definiría usted esa alegría que siente dentro del pecho, esa alegría por la comunión de su nieta? ¿Cómo nos la definiría, querida amiga? Lo escuchamos. Es que tampoco es que yo sienta mucha alegría. ¿Cómo que no? Sí, o sea, yo tenía la alegría de tenerla, la tenía, pero con todo esto se está quitando la ilusión de la comunión de la chiquilla. Ya no le veo yo el qué, no le veo yo, o sea, sí, me hace ilusión, pero es una ilusión muy difusa también, ¿eh? ¿Leve? Leve, sí, además es que yo con la edad, no sé por qué yo me he vuelto egoísta con la edad. Se ha vuelto egoísta. Sí, sí, con la edad, con el paso de los años me he vuelto egoísta, egoísta. Y la Edurne, a ver, yo a la Edurne la quiero, como no voy a quererla, a la Edurne. Claro. Pero a veces le veo cosas a ella, a la nieta, que no me gustan del todo. Madre... Pero qué está diciendo... Cosas que ha heredado de su padre. Madre... Yo a veces miro a la Edurne y veo a mi yerno, pues estuviera mirando a mi yerno. Y eso no digo yo que me dé asco, pero... Pero señora... A veces casi, a veces casi. Pero señora, por el amor de Dios... Tenía razón, yo o no tenía razón. Sí, sí. Cuando yo calificaba a esta mujer como una auténtica hija de puta. Sí, sí. Es así, aunque... Vale, que a lo mejor el lenguaje no es el adecuado. No, no es... El fondo, tenía razón. El fondo, sí. El fondo, ya estaba el señor, la cava, y decía a una nieta que la está escuchando que le da asco. Si eso no es ser una auténtica hija de puta, yo... Sí, sí. Que me perdonen, pero yo no sé lo que es. Estoy... Tira fuera yo también. Señora... Me parece... Es verdad, sí. Que hace usted un flaco favor a la humanidad. Es verdad, sí. Sí. Si usted es un ser despreciable. Totalmente. Sí, sí, sí. Si usted es ese tipo de personas que... Lo veo, lo veo. Bueno, existen, que vamos a ver, están ahí... Sí, sí. A nuestro lado, pero que fuera mejor que no existiesen. Uy, ha sido mejor que no existiesen. Bueno... Yo por eso me gusta haber tenido razón en mi intuición al principio de que usted es una... Una hija de puta. Una hija de puta. Hijo de puta. Sí, sí, no sé yo esto... Bueno, caballero. Pero bueno, también cada uno haga lo que quiera. Exacto. No, pero sí, sí, no, no. Esto lo veo yo también. Si no, ya hay... Hay una parte de mí que, miren, me he quedado tranquilo también porque he estado toda la vida... Que una parte de mí sabía que era una hija de puta, de toda la vida, porque lo he sido siempre, pero... Siempre lo ha sido, ¿no? Intentaba yo... No sé por qué, pues... Disimularla. A cara a las amigas, a cara a la gente, pues, hacerme pasar por una buena persona, pero no... No había una hija de puta. Y usted me ha ayudado a... Claro, hija. A sacarle el demonio que tengo, o sea que... Pues muy malegro. Bueno. Señor, muchas gracias también. He decidido a usted que muchas gracias. O sea... No hay de qué, señor. No hay de qué dar las gracias. Yo simplemente, pues... Bien. Si de algo ha servido esta intervención radiofónica mía a través de la cadena C de las sondas de la radio, pues bien empleado está. Ha servido. Y nada, señora, usted ya sabe lo que es, lo que tenemos que hacer todos, como comunidad. Sí. Como oyente de la cadena C de las sondas de esa, ayudar a esa cría. Exacto. Estar con ella. Con Edurne, exacto. Y ayudarla a salir de esto que le ha pasado, de la desgraciación de tener la abuela que ha tenido. Y entre todo, pues, si yo organicemos una gincana para recaudar fondo o lo que sea, para darle... Lo pensamos, sí. Mucho dinero, porque a veces, si le damos dinero a la cría, pues... Bien pensado. Hablo, a lo mejor, no me llame materialista, pero borrándole dinero a la chiquilla, pues... Sí, sí, le puede ir bien. A los estudios en el futuro, ayudémosla. Ayudémosla a la cría. Ayudemos a Edurne. Ahora, esa cría está hundida. Está hundida. Ayudemos a Edurne. Gracias, amigo, por su llamada. Gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós, señor. Y Mari Carmen, tenemos que dejarlo aquí, en este programa especial que hemos dedicado a... a esas siestas entrañables donde dos meses, dos meses mágicos, convierten la tierra en un espectáculo de luz y de felicidad, con esas comuniones de los pequeñuelos que corretean tanto por nuestras calles como por nuestras casas, como por nuestros corazones, porque por ahí corretean también los chiquillos. Querida amiga, gracias por su llamada. No tenemos más tiempo. Ok. Intente ser un poquito mejor persona, ¿de acuerdo? A ver si lo consigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y para recordar a esos pequeñuelos cuya sonrisa es tal vez lo único que importa en esta vida. Nos vamos. Este programa acaba, joder, no puedo más de hablar así, de verdad. Ya está bien. O sea, llevo media hora hablando de esta manera y cansa mucho. Volveré el viernes que viene aquí, a la antena de la gran cadena SER. Tengo muchas ganas de volver el viernes. Muchas. Como de aquí a la luna de ganas. O más aún. Como de aquí a Júpiter. Las noches de Ortega. That sweet, ingenuoso look on you, your restlessness and air of pride. And with your fingers full of grace, you filled my chords with all the notes and all the rhythms of your name. I find it hard just to record how many stages we have witnessed. All our anxiety today and all our joyful times to come. At home, among so many friends, or sadly, eggs are beyond the seas. I've always felt your warmth on me, Avni. And if by chance you travel far, may the good gods protect you, may birds surrounding you let stars gently caress your sleepy eyes. While my voice, while hidden somewhere in your voice, I'll hear my name in soft whispers, there will light hidden your sound of me. Cadena SER. La radio. Ahora que acaba de terminar tu programa favorito y tienes agujetas de tanto reír, ha llegado el momento de elegir el coche del futuro con el que llevabas tanto soñando. Coge tu móvil, entra en Spoticar y elígelo sin preocupaciones. Porque Spoticar es el líder europeo en vehículos de ocasión, con una gran gama de vehículos eléctricos para que elijas el que siempre quisiste tener. Con todas las garantías y con el cargador para el coche de regalo. Spoticar, vehículos de ocasión con un futuro brillante.